hola como siempre los jueves conversando de fútbol es decir aquí estoy con mis amigos hugo pereira y josé jeff ya y como siempre echando de menos a sergio gallardo que no ha podido juntarse con nosotros hoy día queremos hablar de alguien muy especial de alguien que realmente tuve la suerte de verlo jugar y bueno como todos los de esa época no tenían ninguna razón de ser divos o de ser expectante lo de ser ya sencillamente quiero hablar de honorino landa vera pero me parece que aquí en el grupo tenemos a hugo que tiene algo que decirnos sobre honorino landa jugador del 62 que nació en el año 42 y que obviamente falleció lamentablemente en el 87 víctima de una enfermedad muy larga hugo oscarito muchas gracias por el pase que me da bienvenido a ver bll de fútbol vamos a hablar de el gran honorino landa media sabato fans son unos 70 y algo medida y yo lo alcancé a ver jugar e incluso jugamos juntos cuando ella estaba retirado del fútbol el vino landa fue una gran figura del mundial de 62 que caracterizaba por usar las medias bajo y porque tenía un deline in demoniado que se pasaba a los jugadores era era canchero era científico en la chispeza esa que habla el país de marcar y me él bueno landa la tenía y como todos saben usted no está en otras reuniones le he contado yo estudié mis 12 años en el colegio hispanoamericano donde también lo hizo honorino landa él no estuvo los 12 años pero tuvo gran parte de su educación la obtuvo de los curas de colapio y como yo siempre les cuento hay una cancha de lado a lado en ese colegio carmen 960 donde hacía las maravillas no sólo landa y su hermano félix que jugaba al arco ahí salieron los tres vianas los hermanos que viana salieron los hermanos carvallo salió alguien que a pepe y él le va a gustar mucho que el costo sierra que se salió después de mí ya dos años más abajo y yo y terminó usando la 10 que yo dejé se la preste para que jugara un rato así que bueno qué pasó con orelín holanda que en el mundial del 62 como ustedes saben el tengo entendido yo que le da el puntapi inicial al mundial del 62 cuando no teníamos nada y lo queríamos todo hicimos un campeonato extraordinario que no a la fecha no hemos podido superar el tercer puesto mundial después las cosas se vinieron de arriba porque ya los mundiales hoy día son técnicamente cibernéticos los mundiales pero bueno ese tercer lugar nunca más lo podemos obtener pero bueno la generación dorada nos dio tantas satisfacciones pero que no es lo mismo el tercer lugar fue el tercer lugar que lo sacó el 62 con landa en cancha honor y holanda terminó después de ser un astro de la unión española cosa que también le va a gustar mucho a pepe jeff él terminó volvió a su colegio de siempre a su aula mater al hispano y había un campeonato de ex alumno del hispano donde él jugó por real hispano así se llama el equipo donde él jugaba real hispano donde estaban los landa estaban en trepiana y se juntaban los carvallos les gustó el lilo quiro se gustó bueno un montón de ex jugadores que habían pasado en el hispano y ahí yo jugaba por aurinegro un equipo también de la liga que hacíamos los ex alumnos y yo jugábamos contra landa y ahí lo conocía haciendo sus maravillas ya de viejo pero igual interesante bueno voy a dar el pase a josé que con todo esto que dice la unión española creo que es más adecuado que haga ya la motricidad fina lo que hacía grande en la cancha perpillo para mí sinceramente uno de los emblemas de la unión española es honorino el nino landa yo como hincha de la unión cuando voy al estadio me instalo en galería la galería sur lleva su nombre honorino landa es más que un referente en la unión española es emblema de la unión española sin lugar a dudas está dentro del himno por supuesto con honorino la alegría y el gol y con crema y la creación así que es el himno de la unión española hablar del nino landa es recorrer gran parte de la historia romántica del fútbol chileno nos remonta a ese puntambi puntambi inicial del mundial del 62 un 30 de mayo justamente fue después a los años siguientes la misma fecha cuando nino landa colgó los botines de la vida el cáncer se lo llevó un cáncer de pulmón que lo tenía bastante complicado y murió en su ley no pudo ya hacerle más regate a la pelota no pudo hacerle más regate al cáncer y tristemente nos dejó el año 87 y nino landa es un emblema del fútbol es un ejemplo del fútbol del divertirse jugando a la pelota son grandes las anécdotas que hay con respecto a él y sus bromas eternas en la cancha de fútbol cuando le bajaba los pantalones al arquero le sacaba la gorra al otro arquero y salía corriendo por toda la cancha cuando metió un gol y lo celebró con los carabineros diciendo que ellos también querían ser parte del espectáculo nino landa era la alegría la alegría en la cancha hasta hoy es uno de los grandes goleadores del campeonato nacional llegó a casi 200 goles es para mí un honor poder hablar hacer en referencia a honor y nolanda y está en la portada del libro años de unión y aquí ustedes lo pueden ver ahí está junto al otro ídolo de la unión española josé luís sierra este es un libro que sacaron un grupo de hinchas de la unión española y en conmemoración de los 120 años del club y por supuesto tenía que estar en la portada del niño holanda es la unión española retratada si bien no jugó siempre la unión española porque por a veces razones después regaló en magallanes green cross y volvió también a la unión española no se puede hablar de la unión española sin hablar del niño holanda y no se puede hablar del niño holanda sin hablar de la unión española una corrección un grito félix jugaba de delantero de puntero trepiana que es una jugada en el arco ya es el jesús trepiana ya y de hecho son cuñados con son cuñados con mi familia y ahora oye que el niño terminó en deporte de aviación donde yo partí jugando eso sí entonces yo acuérdense que yo partí jugando en aviación cuando estaba el negro panat y bueno había estaba el condo roja estaba estaba los tres arquero que fue famoso y el niño holanda había pasado ya por la vida de deporte de aviación que fue un gran club mientras estuvo bueno yo tenía 10 años nomás ahí estaba chiquitito pero ya pepe sigue porque está muy interesante lo que tú estás hablando es cierto termina en aviación en el año 74 cuando aviación era un referente en el campeonato nacional porque grandes jugadores pasaron por ahí como tú dices el negro panat que era el altito y sin bote no lo del niño holanda como les digo es pura poesía hecha fútbol realmente cuando uno quiere ser romántico en el fútbol tiene que referirse al niño holanda hay escritos sobre el cuento sobre él de hecho en la revista del gráfico para el año 62 para el mundial dice a veces la la cigüeña se equivoca y se desvía del camino y deja a los niños en otro lado así describía al niño holanda la revista el gráfico de argentina para el año 62 era tal su habilidad el dribbling endemoniado que dice hugo que se le reconocía mundialmente por su habilidad si bien nunca pudo marcar un gol en un mundial jugó el 62 y el del 66 su alegría se transmite en esa sonrisa eterna que lo caracterizaba esa sonrisa en las canillas las canillas desnudas para recibirla los fieros puntapiés de aquella época que caracterizaron al niño holanda en el emblema el icono que es hoy en día que lo estamos retratando hoy en BLL Fútbol hoy una una cosa de su alegría y de las locuras de cabros de cabros chicos cuando fueron a la serena en el faro no encontró nada más simpático que con francisco fernández que era otro loco se desnudó en la tarde o en la noche seria obviamente estamos hablando el 60 y algo ya obviamente que apenas apenas se desnudaron las señoras llamaron de inmediato carabineros y a la media hora estaba carabineros y esto cuando se dieron cuenta que estaba carabineros salieron corriendo por la avenida que queda justo al faro está llena estaba antes de los problemas que hemos tenido en el último tiempo lleno de llena de estatua y se pusieron como una estatua viviente obviamente no después tuvo que la diligencia sacarlo oye pero hay una cosa que que es importante también que se le han hecho varios varios homenajes ya de partida me gustaría destacar dos cosas que fue el mejor futbolista de chile el 61 y ese mismo año fue el que más goles hizo en primera división y también tuvo lo empató con otra persona no me acuerdo con quién era ahora indudablemente que la hinchada lo quería por todas estas locuras que hacían en el estadio ya aparte aparte de eso porque era un espectáculo verlo era un espectáculo era su forma de jugar la que atraía a la gente pero además aquí yo quiero hacer una cosa bien clara me gustaría aclarar eh honorino holanda no pudo nunca eh hacer un gol por la selección en los dos mundiales y la explicación es la misma que nadie la ha que nadie ha hecho hincapié la misma que dio Alberto Fuyú este caso fue que le estaban acostumbrados a jugar fútbol y cuando llegó el mundial estos chicos eran muy jóvenes muy muy jóvenes los dos y la verdad es que les produjo una zarza de patadas les vieron fueron muy duros con ellos porque los dos tenían eh el halo de de ser un buen jugador por lo tanto eh los patearon mucho no se sabían defender como hoy día de de saltar de de esperar la patada ellos jugaban fútbol no patadas ya y eso fue eh el tributo a su juventud fue lo que le los mató y no pudieron hacer ni Fuyú no sé Fuyú creo que hizo uno pero eh no pudo no pudo honorino hacer eh el nino no pudo hacer un un gol en el mundial porque era muy 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 fuerte ahora eh mira nos queda nada más que decirle que lo llevamos siempre en la camiseta yo soy de los que cualquiera que se luzca por Chile y además que se luzca en su propio equipo yo soy fanático es decir yo sigo insistiendo que aquí tenemos que cuidar a nuestros líderes a nuestros líderes naturales ya oye eh la gente lo iba a ver y además los cabros chicos lo iban a ver porque las palomillas que hacía de 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 miles de cosas en la cancha y de las celebraciones que ya se contaron yo no sé si un poquito un poquito más que lo veo muy ansioso ahí si es que que me va a dar la memoria se me va refrescando y algo que eh que quiero que no que no no decirlo el niño holanda partió de arquero y terminó de nueve y él en esos años no se no se permitía el cambio de arquero por lo tanto él estaba en cualquier partido que fallara el arquero él era el arquero siendo que toda la vida jugó de nueve ahora Oscarito jugar de nueve en esa época con los backcentros y el último hombre el 3 y el 5 que pegaban como condenados y este este honorino el nino resulta que jugaba con sin canillera y las medias bajos y de características del el fútbol el fútbol es todo todo lo que es nino holanda es el fútbol o sea yo estaba anotando aquí eh el fútbol es lúdico él era un bufón el fútbol es felicidad él era un clown el fútbol es alegría él era un payaso y al final él todo lo que es el fútbol lo sintetizaba el nino holanda en su en su actuar porque así como bien dices tú y mi billet lo iban a ver a él su actuación Oscarito claro oye y lamentablemente no pudo jugar contra contra yugoslave por el tercer lugar porque había sido expulsado en en el con el partido de brasil que hay un roce fuerte porque le dieron más de la cuenta ya más de la cuenta fíjate que se cabrió se cabrió se le dieron como caja metió una chilena espectacular que se fue pegadita al palo al palo sí le dieron como bombo en fiesta al pobre y en el minuto ochenta se cabrió y le puso una pata en el foto literalmente al al brasileño ahí lo impulsaron ahí lo impulsaron que era lógico oye y otra cosa que que es importante ya esta cosa de que no haya hecho goles ni que etcétera etcétera pero era el más joven de todos los de todos los jugadores chilenos entonces era muy cabro le faltaba foguearse con la fuerza que jugaban los otros por decirlo ya y con la mala intención que algunas ocasiones no fue infortunio nomás Oscar que no pudiera meter goles en los mundiales porque por la selección chilena metió muchísimos goles no fue eso fue infortunio nada más imagínate que todos dicen que cómo se perdió el tremendo gol que era con la unión soviética en Arica ah pero llegó a cancelar se mandó un pique se mandó un pique eterno y llegó y yachín me achicó súper bien ya no tenía llegó sin fue y es el mismo deseo llegué sin aire se fue en medio de Yachín que me achicó súper bien y yo llegué sin aire y se fumaba dos paquetes de cigarros de Lacky sin subir bueno la verdad es que tenemos un lindo recuerdo y yo que tuve la suerte de verlo jugar era realmente una cosa linda y una cosa espectacular y la verdad es que esa alegría se transmitía y era pelusa digamos en la cancha por decirlo yo creo que el más molesto con sus tallas era Arturo Rodo en aquel arquero de Rangers porque usaba una boina una boina y llegaba por detrás llegaba por detrás el niño de Landa en un corner sacaba la gorra y salía corriendo y se la metía debajo de la camisa no si era claro salía corriendo hasta la mitad de cancha hasta que el árbitro tenía que pedirle así como oye miro corta el pañazo corta el pañazo viste eso eso del niño Landa hacía participar y jugar a todo el mundo el que iba al estadio a verlo incluso a los árbitros, a los calabineros, a la hinchada, todo del equipo que fuera era un espectáculo verlo porque él era el espectáculo por eso con Honorino la alegría y el gol oye fue una linda historia quisimos recordar las mejores épocas y las mejores cosas de Honorino Landa tenía una tienda de ropa deportiva también en el centro que él mismo atendía al principio después parece que se la dejó a otra persona y dejó el nombre nomás pero un abrazo fuerte a la familia y a un cariñoso recuerdo de estos viejos para o de este viejo para uno de los grandes de la Unión Española y como siempre a lo mejor usted tuvo alguna cercanía con Honorino Landa o con otros jugadores o a lo mejor usted es de los que hace 10 años que no juega y le gustaría venir a contar un par de anécdotas con nosotros ahora ni se va a mover de la casa porque lo comunicamos por Skype oye lindo fin de semana que tengan que este jueves sea bueno y que el fin de semana viene sábado y domingo sea mejor nos vemos un gustazo chao chico chico p